Miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP se apostaron en la puerta frontal del Politécnico Vicente Aquilino Santos para evitar que se llevara a cabo la convocatoria a la segunda etapa del concurso de oposición que realiza el MINER para elegir los nuevos profesores que irán a las aulas. La Asociación Dominicana de Profesores ADP a nivel nacional y esta sesional han decidido paralizar el concurso de oposición docente 2019 a raíz de las dificultades y la irregularidad que ha presentado el mismo. Postulantes que el mismo sistema le expresa que cumplen con los requerimientos, los resultados obtenidos cumplen con el requerimiento que establece el Ministerio de Educación, más abajo le expresa que los mismos no están acorde con el perfil que busca el Ministerio. Gran contradicción esta. Y nosotros como sindicato hemos decidido apoyar de manera enérgica la situación que están pasando los postulantes. Hasta tanto el Ministerio de Educación no da una respuesta satisfactoria en este sentido, la Asociación Dominicana de Profesores ADP no permitirá que el mismo se siga desarrollando. Los miembros del ADP se mostraron preocupados. Alegan que no es confiable la forma en la que se evalúan los profesionales. Decir que el Ministerio de Educación cambia las reglas de juego con fines inconfesables, ver que hay una contradicción entre lo que plantea la ordenanza que establece este concurso, esa orden departamental que se expresa y que fue consensuada con la ADP para de manera artificiosa violentarla e impedir que un gran grupo de postulantes, de licenciados, de estudiantes de educación que terminaron y que aspiran a entrar al sistema, sencillamente cerrará la puerta. Nosotros no queremos creer que el Ministerio está haciendo lo contrario a lo que manda la ley y a lo que establece la ordenanza en cuestión. ENTN, Sun Noticieros Regional, Robinson Palanco.